Es una época navideña, donde muchos comienzan ya a adelantarse a hacer las compras de los regalos, pero quienes se adelantan después tal vez no tienen los beneficios o los derechos para poder hacer el cambio de regalo, devolución, tanto más. Claro, y además porque venimos de una pandemia donde esas restricciones se ampliaron. O sea, uno en pandemia podría comprar un artículo y lo podría devolver en 90 días, incluso en más tiempo, pero ahora ya hemos vuelto a la normalidad, a los 30 días de devolución, no solo del producto o cambio, sino que además también de la posibilidad de que te devuelvan el dinero. Pero, ¿qué pasa con eso? ¿Cuáles son nuestros derechos como consumidor? ¿A qué tenemos que atenernos? ¿Tenemos que leer la letra chica cuando compramos un regalo? Estefan Larenas de Odecus está junto a nosotros. Estefan, buen día. Muy bien. Porque nuestra mente es frágil y ya hemos olvidado lo que pasaba en las navidades anteriores, justamente por lo que decía la Karuna, acostumbramos a otras medidas. O sea, ¿qué debemos saber a la hora de comprar un regalo cuando luego lo abrimos? Y ayudamos al viejito más cuero también en esto. No nos gusta, me quedó chico, me quedó grande, el color era otro o se rompió. O llegó cambiado, o dañado. Claro. Lo primero que es la garantía legal que los consumidores deben saber que es irrenunciable. Es decir, antes era de tres meses, pero a partir de marzo a este año son de seis meses. Por lo tanto, yo compro un producto y ese producto sale defectuoso, yo tengo derecho a que me devuelvan el dinero, a que lo reparen sin costo para mí o que me cambien el producto. ¿Eso en cuánto tiempo? Seis meses. ¿Seis meses? Seis meses del momento que uno compra. Ya. Tengo seis meses si es que el producto ha salido defectuoso. Ahora, lo que ustedes están diciendo, yo llegué y resulta que el color no me gustó, no es la mesa, no sé. Claro, vamos a lo simple. Una polera roja y yo quería la verde. Bueno, ahí hay lo que se llama tiquete de cambio o derecho a retracto. Perfecto. Ahora, eso no es una obligación legal. Ya. Es una política comercial que tienen las grandes tiendas o las tiendas en general para cautivar al cliente. Es decir, si a usted no le gusta por el color, me la puede devolver. Me quedó grande, chica. Me la puede devolver. Yo recibo un regalo. Yo no me trae la polera, no me gustó, no la chuntó y no lo quiero herir. Entonces, lo cambio. Para callar. Yo puedo pedir la devolución del dinero con el tiquete de cambio o tengo que... Eso es más difícil porque tiene que ver con la política comercial. Lo que sí es evidente es que con el tiquete de cambio me lo cambian por otro color, por otro producto similar. Ahora, me gustaría también para las personas que nos ven que hay un tema que se llama la garantía extendida. No hay quien le ofrece... Claro, pero ese la compra uno. Ese la compra uno y eso no sustituye a la garantía legal. Perfecto. Si el prevento la extiende. Es decir, lo que debemos todos saber es que yo tengo derecho en el caso de que el producto salga defectuoso seis meses de acuerdo con la ley. Lamentablemente se cumple más o menos nomás, pero eso es mi derecho. Y lo otro ya tiene que ver con voluntarios. Y por último, me gustaría agregar que también se compra mucho hoy día por internet. Sí, claro. Y ahí yo tengo lo que llaman derecho a retracto. Son diez días para arrepentirme. Diez días. Eso es legal. No es como lo voluntario que acabo de mencionar. Estefan, vamos a estar hablando justamente de los plazos, las compras por internet que se han hecho súper populares en el último tiempo. Pero también nuestro público tiene una serie de dudas. A ver. Vamos a través de el WhatsApp que nos están llegando, también a través de nuestro Twitter con el hashtag buenos días TVN. Y aquí está la primera. Estefan, atento. Dice, hola, ¿qué tal? María Inés de Curacaví. Quería saber si ha cambiado la fecha para la devolución y cambio de los regalos. Porque en algunas tiendas dicen una fecha y es distinta en otras. Gracias. Eso es clave. Porque uno compra en una tienda, no, los próximos diez días. No pasó. Otro un mes. El otro seis meses. ¿Cuál es la regla general? Si el producto sale defectuoso, son seis meses. Ya, ya. Eso no cabe ninguna duda. Cualquier tipo de producto. Cualquier tipo de producto. Seis meses. Ahora, el ticket de cambio o esto que ofrecen las tiendas, casi siempre son diez días. No más. Eso es la respuesta de la señora. Es decir, seis meses, irrenunciable. Nadie puede decir, no se acepta el cambio y devolución. ¿Ahora que algunas veces se dice? Sí, claro. No, no, no. Son seis meses que yo puedo... Si el producto sale defectuoso. El producto sale defectuoso, no sirvió para lo que yo lo compré. Juguete que no marcha en un mes, yo tengo derecho. Otra cosa, sobre todo con ese producto. Es mi obligación llevar el producto con el empaque. Porque me ha pasado que quería ir a devolver un producto y te dice, no, pero es que, ¿dónde está la caja? Y el empaque y no le puedo aceptar el producto de vuelta. Claro, y que el empaque es súper difícil mantenerlo intacto cuando, por ejemplo, una muñeca... O, por ejemplo, un televisor. También. Que la garantía es seis meses y me sale defectuoso. A los tres meses se me echó a perder, no lo puedo arreglar nunca más. Lo quiere devolver y me dice, ya, y la caja. O te advierten, convierte en un refrigerador y dice, guarde la caja. No, tenía para la caja. Refrigerador, menos para la caja. La verdad, la caja es tres meses, ¿no? Claro. Entonces, ¿me pueden no devolver el producto o cambiar si es que no devuelvo? No, en el caso de que salga defectuoso, usted tiene derecho a cambiarlo independientemente si tiene el embalaje o no. O sea, me lo tienen que cambiar igual. Eso es la ley. O sea, yo lo necesito guardar. Sin embargo, por eso es importante seguir cuando hay un retrato o ticket de cambio, ahí yo tengo que guardar el embalaje. O sea, ¿el ticket de cambio es la clave o la diferencia que hace uno y otro? Y claro, ofreta lo mismo y Estefan para complementar eso. ¿Qué pasa si yo quiero hacer un cambio con un producto defectuoso o que no me gustó, pero perdí el ticket de cambio o perdí la boleta? ¿Qué podemos hacer para cambiar ese producto que ya no me satisface, no me gusta o salió malo? Compré y lo compré. Analice la respuesta, Estefan, porque la va a contestar a la vuelta de la pausa. No sé. Ya estamos de regreso en el Buenos Días a Todos. Estamos hablando de, digamos, el viejito pascuero, ferias de Navidad, compras por Internet, entre tanto más. Y por eso estamos junto a Estefan Larenas, presidente de ODECU. Y habíamos dejado, Estefan, una pregunta planteada. Exacto. ¿Qué pasa si perdemos la famosa boleta o ticket de cambio? O se destiñó la boleta. Pasa mucho. Porque ahora te dan una boleta y se le roza un poco de agua y se desapareció la boleta. Bueno, eso es lo más probable, sobre todo cuando uno va a comprar masivamente, sobre todo en estas Navidades. Bueno, la recomendación es sacar una foto. Guardar una fotografía a la boleta. Pero si yo muestro la foto en el teléfono, ¿funciona? Sí, no, funciona. Obvio, porque ellos tienen un registro y usted ve el número, fecha, etc. Es decir, si saco una foto, ahora, lo mejor es guardarla, porque en definitiva estamos hablando de 10 días o de 6 meses. Entonces, el décimo día yo la puedo guardar durante los 10 días. No se me va a enseñar. Pero a lo mejor sí, a lo mejor no. Bueno, fotografiarla. Ya. Sacar una foto, porque ese es mi respaldo. Hay que entender que el tener una boleta es como un contrato que yo hago. Yo compro, pago y ellos me venden. Por lo tanto, eso yo lo tengo que guardar. Es por eso que se busca comprar comercio formal. ¿Y por qué es tan exigente con la boleta si, por ejemplo, yo pago con tarjeta? Débito, crédito, y está el registro en mi tarjeta. Lo puedo sacar por ahí. Bueno, eso está... ¿Se puede o...? Eso, claro, claro, se puede. A medida que hay una transferencia, hay un pago. Lo que pasa es que, a ver, esto, el tema de la inclusión y todo lo relacionado con las tarjetas es relativamente nuevo. Relativamente, digo yo. Porque a las tiendas no les gusta mucho. Porque a las veces las tiendas no les gusta, porque al consumidor tampoco les gusta, porque la recargará algo. Porque le agrego algo más. Exactamente. Porque muchos nos piden el RUT antes de comprar y también para tener el registro con mi RUT. Claro, pero aparte que lo que dice Estefan es que esto es un contrato. Pero cuando tú firmas un contrato, lo firmas de las dos partes. Por lo tanto, si yo perdo mi parte, usted debería tener la copia del contrato que hicimos. Eso ha pasado. Y a veces se vuelven muy engorrosos porque se demoran. Tienen una política interna que pueden durar 30, 60 días en reversar el pago. Entonces, lo mejor es guardar la boleta o sacar una foto. Compro con tarjeta de crédito, me arrepiento. Y quiero que la devolución, no quiero cambiarlo por otro producto. ¿Cómo me devuelven ese dinero? Bueno, le dan una, ¿cómo le llaman? Una nota de garantía o algo que certifique que usted está cambiando. O sea, devolviendo, y ahí es donde viene el tema de la reversión. Eso. Ahí se demoran, cuando demoran de 30 días, cuando demoran de 60 días, a que la plata regrese a su tarjeta. Y eso es un tema casi interno porque tienen diferentes... Pero si yo pago, por ejemplo, con red compra, ¿cómo se llaman? Débito. Eso, débito. Débito. Pago con débito, es como pagar en efectivo. No, eso es como pagar en efectivo. Ahí te la puedes tomar de medio. Exactamente. Eso es lo mismo que pagar en efectivo. Oye, Estefan, tenemos preguntas que nos están llegando a través de nuestras redes sociales. Hashtag BuenosDiasTvn y también a través de nuestro WhatsApp. Aquí tenemos de Twitter. Nos dice Michelle, hola, para las pymes o compras por Instagram, también se puede exigir garantía. Buena pregunta. Porque uno evidentemente trata de hacer esta colaboración con las pymes y a veces las devoluciones no se dan como siempre. Hay dos cosas. O sea, yo consumidor compro por Instagram y estoy comprando igual que una compra por Internet. Por lo tanto, tiene el derecho del retracto son 10 días, como dije. Ahora, el problema de las pymes es cuando las pymes compran para a su vez vender. Desde el punto de vista de la ley, no es un consumidor directo. Perfecto. ¿Me entiendes? ¿Qué significa eso? Es decir, que significa, o sea, la ley dice la relación entre yo consumidor y el proveedor. Yo compro y él me vende. Pero en este caso, una pymes, si es que me imagino lo que está pensando la persona, es que yo estoy revendiendo, por así decirlo. Yo he comprado y después vendo. Entonces, yo no soy un consumidor directo. Perfecto. El consumidor directo, yo ya lo hice al que me vendió eso. Y yo no tengo una relación en ese sentido. Sin embargo, puedo alegar. No tiene la capacidad para reparar el proveedor. Claro, en el caso mío, en el caso de él, yo puedo perfectamente decir al que me vendió el paquete de juguete o al que me vendió eso. Y yo tengo una relación de consumo con él y debo ser reparado. En ese sentido, corresponde. O sea, independiente que la compra pueda ser a través de redes sociales, Instagram, entre otras. No, no. ¿Se cumplen las mismas reglas? Se cumplen las mismas reglas porque la ley dice compras a distancia. ¿Ya? Compras a distancia tiene que ver por Internet. Ahora, Internet tiene todas esas figuras que hoy día... Que ahí tengo una duda más. Porque cuando uno compra por Internet, habitualmente te llega a la casa. Son pocas las oportunidades donde uno tiene que ir a estas empresas de envíos de productos. ¿Cómo lo devuelvo yo? Exacto. Yo me tengo que acercar a una empresa de distribución, donde viaja para entregar el producto a quien yo se lo compré, o la PyME, el Instagram, qué sé yo, a quien yo le compré ese producto va a tener que ir a mi casa a buscar el producto para llevarse. Que va a traerme el otro de vuelta. Exacto. Bueno, en principio tendría que ir a buscar a la casa, pero casi nunca sucede. Es decir, ahora, estamos hablando de producto y producto. Un refrigerador, yo no voy a andar en un auto con un refrigerador. Entonces, es evidente que ellos tienen que buscarlo porque resulta que ese refrigerador no ocupó en el lugar donde yo había pensado. Claro. Pero tenemos que tener en cuenta que ese es un beneficio que le entrega a las tiendas, que tiene que ver con los 10 días. Cuando compro presencial. Cuando compro por internet es obligatorio. Cuando compro por internet, el retracto es absolutamente obligatorio y a veces dice, esta empresa no acepta el retracto. No, tampoco. Eso era antes. Era antes. Ahora, todas las compras por internet tienen un derecho a retracto, a devolver. Entonces, en ese sentido, es muy importante guardar la boleta o fotografiarla. ¿Es lo mismo para los servicios? ¿Se compra un viaje? ¿Se compra una cosa? ¿Todo? Por supuesto. Ya, muy bien. Por supuesto. Ese es un, usted está haciendo un contrato, una compra. ¿Está pensando en regalarte un viaje? ¿En serio? Ahí no me retracto. Un pasaje, un pasaje. Ahí no me retracto. No se puede retractar que iba a ir a las islas X y cambió de opinión. Claro, al portador. Y uno le dice, no, es que no quería ir a este lugar. No, no, no. No quiero cambiar por otro pasaje. Ya, muy bien. Donde sea, vamos. Este es Palarela, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Recomendaciones entregadas a todos para que en estas compras navideñas, sobre todo, que se hacen en este mes de diciembre, puedan tener el cambio. Lo más importante y fundamental, ustedes ya lo saben, o le sacan la foto de la boleta o la guardan en un buen lugar para que no se borren. Y anímese que usted tiene derecho, tiene derecho consumidor a exigir lo que le prometieron en la venta. Estefan, muchas gracias. Muchas gracias. No.